Esta es Radioliberación, la voz de la resistencia popular. El plan educacional impuesto por la dictadura militar, que pretendió obtener un apoyo total de la juventud, fracasó rotundamente. Los estudiantes han tomado conciencia de la crisis total que vive el país y junto a los trabajadores luchan unidos para derrotar a Pinochet. El nuevo plan de enseñanza media está compuesto de dos bloques, uno básico y otro optativo. Al básico tienen derecho todos quienes paguen la matrícula de ingreso obligatorio. Al bloco optativo pueden ingresar quienes paguen la matrícula y además una cantidad extra por cada ramo a escoger. Esto trae como resultado que una educación completa solo pueden obtenerla quienes puedan pagar. Antes del golpe fascista, el 100% de los jóvenes chilenos tenían acceso a la educación. Por el contrario, en 1983, solo el 50% de los jóvenes se inscribieron en las escuelas básicas. La gran mayoría de los jóvenes egresados de la enseñanza básica no tienen acceso a estudios superiores por no disponer de recursos económicos, debido a que provienen de familias obreras o de clase media. Es justamente en estos grupos mayoritarios de la población sobre quienes cae todo el peso de la crisis que vive el país. Uno de cada tres chilenos está sin trabajo. Lo que pretende el sistema económico implantado por Pinochet es que una minoría privilegiada sea la que maneje los destinos del país, mientras que la inmensa mayoría de los chilenos se convierte en un pueblo sin ninguna identificación cultural, en una fuerza de trabajo barata, fácil de manipular, lo que los hace incapaces de poder defender sus derechos. Están en manos privadas una gran cantidad de pequeñas universidades que se han creado en el país. Entre estos institutos profesionales privados se lleva a cabo una verdadera guerra publicitaria por ganarse el mercado educacional, o sea, por captar el mayor porcentaje de los jóvenes provenientes de familias de altos ingresos. La educación profesional regida por la lógica de la economía de mercado busca excluir de la educación superior a los sectores medios y populares, lo que aparte de bajar el nivel educativo de estos sectores, apunta a una selección más estrictamente clasista en la capacitación para los cargos de dirección económica y política del país. Este gobierno fascista ha asesinado a más de 30.000 chilenos, envió al exilio a un millón de personas, más del 30% de los trabajadores está sin trabajo, Chile debe 22.000 millones de dólares, la economía del país está totalmente destruida. ¿Tenemos unas razones para luchar? Bueno, aquí en la cuadrilla nosotros somos 20 personas, de las cuales somos todos jefes de hogar, y yo creo que este es un trabajo totalmente inútil que estamos haciendo, porque aquí se está agotando la plata con lo que se está haciendo, porque con estos 4.000 pesos no se puede vivir. Yo le preguntaría a cualquier persona ejecutiva grande, caso con 4.000 pesos pasan 30 días alimentando a 3 personas, de las cuales tengo yo bajo mi responsabilidad, a mi mujer me doy lo que en este momento los perdí por falta de esto, por no tener capacidad para darles más. Con el estudio que yo tengo, un tercer año de enseñanza media, una profesión encachada que yo sé, tener que estar con el rastrillo aquí y la pala sacando pato, siendo que la próxima semana esto va a estar igual, en un trabajo inútil, está agotándose la plata. Esto es lo que yo quisiera, que entendiera la gente, que entendiera los que saben más, porque esta cuestión se ha prestado para un puro vicio, estamos siendo explotados con esto. ¡Gracias!